Ya que ustedes saben que los grandes medios de comunicación, el gran empresariado de la comunicación A ver, el régimen Celebra en Cuba la jornada contra la homofobia dirigida por Mariela Castro, a ver No mire chiquita, esto se va a poner fe En la conga contra la homofobia van a estar también vinculados a todas las ideas, a todas las emociones y los sentimientos que queremos comunicar Ya que ustedes saben que los grandes medios de comunicación, el gran empresariado de la comunicación Cállese señora, váyase a la mierda El gran empresariado hegemónico está prohibiendo frases como por ejemplo desde el río Atenmar Está prohibiendo canciones, está prohibiendo imágenes hasta las tumbas de internet, de las tumbas de las redes sociales De Facebook, Twitter, sobre todo Facebook En fin, ustedes saben lo que está pasando Ustedes saben la represión que están sufriendo estudiantes, trabajadores Mira Mariela Castro, tú nunca vas a entender esto Porque represión hay en Cuba Hay muchas cosas que se tumban que tienen que ver con la comunidad homosexual Porque la agenda esta de LGBT A la cual estoy muy contento que muchos homosexuales no pertenezcan Tratan de meterle cosas a los niños en la cabeza En el mundo existen todo tipo de personas Si tú te quieres acostar con una persona de tu mismo sexo Se pueden irse por la casa, vivir, hacer lo que quieran Nadie se lo prohíbe Ahora, a mí no me sale de la p... Que vengan unos homosexuales Con el c... fuera A decirle a mi hijo Que sea esto y que sea lo otro A mi hija No me sale de la p... ¿Ok? Tú puedes ser homosexual Tú puedes ser lo que quieras Ahora, haz lo que tú quieras Métete un poste por el c... Felicidades Pero no vengas a tratar De enseñar a mis hijos O a los hijos de las personas A que ser heterosexual está mal ¿Quién p... Porque incluso Este tipo de agenda Es una agenda Una agenda destructiva Autodestructiva de la humanidad Porque lo que quieren esta gente Y lo que promueven esta gente Es que la familia tradicional desaparezca Y ve acá ¿De dónde p... se creen La pila de p... Y estoy hablando de los pájaros Que dicen esas cosas No de los homosexuales Que se respetan ¿De dónde pinga creen los pájaros? Que de dónde La humanidad Sale No sé De las matas ¿De dónde se procrea? De la familia La familia Es el pilar más importante Que hay en la humanidad Se rompe la familia Y se jode todo Y es como La estupidez De que hay mujeres Por ahí en la calle Que le preguntan ¿Tú crees que un mundo Sin hombre ¿Te harían falta Los hombres en este mundo? No, no ¿Para qué? Los hombres No hacen falta para nada Ay, come mierda Imagínate tú Andas en un carro Por un hombre Llamas por un teléfono Por un hombre Oye, ves televisión Por un hombre Es que todo Todo lo que tú ves Alrededor Lo han creado los hombres Y las mujeres Han creado cosas Está bien Está bien, perfecto Pero todo Se mantiene Por hombres El petróleo Por hombres La electricidad Por hombres Las alcantarillas Por hombres Si en el hombre Este mundo Se va a la mierda Y si en las mujeres También Porque todos Somos un complemento Y lo más importante De esta vida Es la familia Entonces no voy a dejar Que una pila de Y lo voy a decir así Una pila de Con atrasos mentales Venga a decirle a mis hijos Que ser heterosexual Está mal No, que mi hijo Quiera ser lo que sea Pero que respete Los demás Así de sencillo Espero que se entienda ¿No? Si hay alguna persona Ofendida Que se vaya para la pinga Esto es para Todos los comunistas Fuera Bueno Mami Seguimos Motivación de una militar En Cuba Voy a terminar con esto Porque imagínate Dime Pómelo Mi motivación Es que me encanta Ser militar Me encanta el régimen A ver El régimen que hay aquí Ella dijo A ver Porque dijo Ay Dije algo Extraño Que no se debe decir Bueno Ahí vamos Primeramente Mi motivación Es que me encanta Ser militar Me encanta el régimen A ver El régimen A ver A ver A ver niña A ver lo que tú dices La cara le cambia Fíjate Vamos 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 a echarlo Primeramente Mi motivación Es que me encanta Ser militar Me encanta el régimen A ver El régimen Ay la cagué Déjame tomar agua Vamos Quedan ahí aquí Hay bastante régimen Es verdad que ha sido Duro Pero no imposible Posición fundamental A ver Déjame ver si aprendo algo Con esta gente El régimen que hay aquí Hay bastante régimen Y es verdad que ha sido Duro Pero no es imposible Posición fundamental Lo más llamativo Para mí es Ya Ya Estoy preparado Imagínate tú Ya estoy preparado La preparación Lo que es la preparación De infantería La preparación de infantería Ve a lavarte la cara Muchacho Ve a lavarte la cara Esa mi hijo No sabes para andar Con esa cara así Y combate Por poco He aprendido a ser solidaria Con personas Que conocí ayer Y que nos hemos hecho Una gran familia A brindar lo que uno tiene A ser comprensiva Porque no todas las personas Entienden Ni vienen del mismo camino Que uno viene Hay personas que aprenden Más rápido Otras que aprenden Más lento Y a ser pacientes Bastante pacientes Pero me llevo Una bonita experiencia De esto aquí Bueno yo te voy a decir Una cosa A ti Y a todas las personas Que están ahí Ustedes van a ser utilizados Para reprimir Al pueblo de Cuba Para eso van a ser utilizados Le van a meter una muela Tremenda Y le van a decir Que muchas personas Dentro del pueblo de Cuba Son enemigos Porque piensan diferente Porque quieren destruir Porque quieren destruir La paz Y todo esa pinga Eso es lo que le van a decir Y van a terminar Ustedes siendo utilizados Como perros falderos De la dictadura cubana Para reprimir Al mismo pueblo de Cuba A las mismas personas Que Que como tú Sabes Vivieron Que como tú Viven en Cuba Así de sencillo Para eso van a ser utilizados Ustedes Así que muchos jóvenes De esto Lamentablemente Y hay una foto Por ahí de unos niños Mami Tú me la enseñaste ayer No la pusiste Gracias Lamentablemente Muchos jóvenes De Cuba Algunos tienen deseo De ser militares Les gusta esa profesión No está mal Que les guste esa profesión Pero Lamentablemente En Cuba No se puede ser militar Porque si en Cuba Tú eres militar No eres una persona Que Te compromete Con la patria O con el pueblo de Cuba Eres una persona Que te compromete Con una dictadura Comunista Que es una mafia Que te va a mandar A hacer cosas horribles En contra de tu mismo pueblo Y hay pruebas Suficientes de eso Lamentablemente Así Esperemos algún día Una Cuba libre Un ejército Por supuesto Y unas fuerzas armadas Libres Que respeten Una constitución Y no un partido político